Las alas y las alas Por los signos del día, también tú señalado Clavel arrebatado y espada de agonía Oh adolescencia aurora, apenas reluciente Y abierta ya en la frente, la estrella anunciadora Candidanus en vuelo, veloz hacia la tierra Sabes más de la guerra, que del tranquilo cielo Casi recién nacida, lombre madura y fuerte Sabes más de la muerte, quizás que de la vida Y tu nombre aromado, huele más que a romero A pólvora reguero, de cuerpo ensangrentado Las aulas populares, te ciñen de grandeza Y una dulce tristeza, de niños sin hogares La patria encadenada, mi herida se sostiene Sin sueño y te mantiene, el alma deserrada Que nada la domina, por mucho que le duela Su corazón en vela, de lejos te ilumina Y mientras que penando, sin luz va el enemigo La libertad contigo, regresará cantando La libertad contigo, regresará cantando